todos merecemos la mejor vida bienvenidos amigos hoy les traigo un poderoso amarre sólo con fresa para que ese ser amado caiga redondito de amor por ti que no se le escape ni un minuto sin pensar en ti para que le hagas falta si no te tiene a su lado para que decida buscarte inmediatamente para que te ame apasionadamente la fresa ha sido la fruta de la pasión y romanticismo a través de los tiempos se le ha relacionado con el amor integrándola al ritual del cortejo y enamoramiento esta pequeña fruta será eternamente referente de pasión y amor por cualquier sea la razón creada desde las leyendas y culturas de los pueblos nunca dejará de ser un buen complemento a la hora de conquistar a la persona que se quiere por eso antes de empezar tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto porque lo vas a avivar con el poder de tu fe y visualización ok amigos lo primero que tienes que tener a la mano es una fruta fresca como la ves acá una vela roja que significa el amor la pasión un cuchillo un bolígrafo de color rojo y un pequeño pedazo de papel en blanco tal y como lo es acá ok amigos lo primero que haremos es escribir el nombre y apellido de nuestro ser amado en mi caso será luisa morales del otro lado escribiremos nuestro nombre y apellido en mi caso será mario paz así amigos nuestros nombres escritos en la misma hoja bien amigos ahora agarramos nuestro cuchillo y partiremos nuestra fresa por la mitad así amigos vamos a partirla así con mucha delicadeza así amigos no totalmente si ves parece la forma de un corazón bien amigos ahora agarraremos nuestra hoja y la doblaremos en tres partes siempre viendo para nosotros 1 2 3 así amigos nos quedará de este tamaño ahora lo meteremos dentro de nuestra fresa así 3 ahora dejaremos caer cera en nuestra fresa para sellar nuestros sentimientos anhelos para que seamos un mismo corazón con la persona amada tomamos nuestra vela tomamos nuestra vela con mucho cuidado y dejaremos caer cera de esta manera vamos a ir sellando esos deseos esos sentimientos con mucho cuidado amigos paciencia y tranquilidad ahora ahora gracias y nos quedamos así amigos y nos quedamos así amigos visualizando esa persona y nos quedamos así y nos quedamos así y nos quedamos así ok amigos eso es todo si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer y empieza a creer Gracias.